¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Y de qué escuela vienes? De la NESA ¿Qué ánima te gustó más? Las pirajas ¿Y qué fue así aparte de ese animal? ¿Algo que te impactó de ellos? ¿Tienen más? No ¿Pero es que si los tienes así, bien cuidados y así? Pues, no porque Unos están bien y otros están encaminados otros no tienen bola en tu minuto O sea, no, es que no Luego hay otros sucios Y donde están los psicopótamos y donde están las puercas Gracias 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 Gracias